Sabemos que San Pedro de Colalao es una de las villas turísticas por excelencia de nuestra provincia y la actividad se potencia en estos tiempos, en estos días, en donde se festeja o se celebra el Día de la Virgen de Lourdes. Allí la actividad está centrada en torno a reforzar el turismo religioso y por eso el Ente Tucumán Turismo, a través de su dirección de obras e infraestructuras, lleva adelante esta puesta en valor en la emblemática Gruta de Lourdes, en esta villa turística de San Pedro de Colalao, un sitio donde día a día cientos de fieles de todo el país confluyen para orar. Mientras tanto, en la Casa Pastoral se ha realizado por la mañana una conferencia de prensa para invitar a la comunidad católica a participar de todas aquellas actividades que se van a realizar el fin de semana en honor, precisamente, a la Virgen. Este año iniciamos la novena, el 2 de febrero, ahora estamos en plena novena Nuestra Señora, y ahora a partir del viernes comenzamos ya un programa bastante fuerte. Ya Silvia les va a explicar con detalle todo lo que tenemos planificado para estos cuatro días, que son los días más fuertes. ¿Eran de afluencia de público? Sí, sí, no, de peregrinos. La verdad que ayer ha sido, ayer hemos tenido la unión de los enfermos, lo que ha sido el día de ayer, que ha sido un día miércoles, han llegado muchísimas, muchísimos peregrinos, muchísimos enfermos, la verdad que ha sido una cosa muy movilizante ver todas las traficas que llegaban con enfermos, acompañados por un sacerdote, muchísimos, muchísimos enfermos. Hemos tenido cuatro curitas, celebrando el Padre Manolo, que es nuestro párroco, y aparte tres curas más que han ido a ayudar, porque la verdad que muchísima gente en la gruta. Como cada año, desde hace más de 20, el grupo de Lourdes y la parroquia de San Pedro de Colalao están esperando a los peregrinos, toda la villa se ha transformado ya en la ciudad de María, y bajo el lema con María nos acercamos al hermano, nos estamos aproximando ya al triduo más fuerte, que comienza el viernes a la noche con la procesión de antorchas, llevando la Virgen desde la iglesia hasta la gruta, es muy bonita y cada año participa más gente. El día sábado la escenificación, el domingo hay acogida durante todo el día en la gruta, y a la noche terminamos con Adoración, Fogón Mariano, esperando el Día de la Virgen, que es el lunes 11.